En estas condiciones, gran preocupación viene generando entre la comunidad y un sector del barrio San José el reinicio de las fuertes lluvias, ya que con ellas vuelven las corrientes de agua que imposibilitan el normal tránsito de personas y el deterioro de las vías. Se juntan tres corrientes de agua que vienen desde la parte superior, vienen por este lado las del hospital, con las que vienen desde la acequia del hospital también. Sumándosele a eso que para la parte superior han habido algunas construcciones nuevas, inclusive de una vía, bajas, borrasca bastante y causa inundaciones acá sobre todo en la carrera novena, entre calles 12 y 13. Todo aquí no queda por dónde pasar, esto se vuelve una laguna, esto se vuelve una cosa horrible, las calles se mantienen obstruidas, ¿por qué? Porque todo el lodo, toda la piedra se riega por acá. Desde hace varios años han gestionado la solución a esta problemática sin obtener una respuesta satisfactoria. Sin embargo, la actual administración, una vez conoció este caso, envió a algunos de sus funcionarios a inspeccionar el lugar, dando como resultado el siguiente informe técnico. Tenemos un inconveniente que la calle es demasiado plana, no tiene el bombeo suficiente para evacuar las aguas, pero lo que vamos a realizar es un sumidero para solucionar parte del problema. El trabajo que habría que realizar para tener la solución completa sería la pavimentación de la vía con un bombeo adecuado para la evacuación de las aguas, que es un proyecto que se podría demorar más tiempo. La idea desde la Secretaría de Obras Públicas es realizar la construcción del sumidero en el transcurso del próximo mes de abril y así minimizar las afectaciones que puedan ocasionar las fuertes lluvias a quienes transitan por este lugar.